¿Qué formación tiene que tener un profesor de español como segunda lengua? ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Qué recursos tiene en línea? ¿Cómo abrir una academia de idiomas? ¿Hay que hablar otros idiomas? En cuanto al aspecto didáctico se pregunta, entre otras, muchas o cientos aún no preguntan, ¿qué es el marco común de la experiencia europea? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer en el aula? ¿Cómo se diseñan estas actividades? ¿Cómo evaluar a nuestros futuros alumnos? O los aspectos lingüísticos, pues, hablan de factores sociales, afectivos, factores culturales. ¿Cómo enseñar el E2 a personas migrantes y asesorciadas? ¿Cómo se enseña la gramática, la pronunciación, el vocabulario, la pragmática? ¿Cómo orientar la carrera profesional en general? Por lo tanto, es un libro que se hace muchas preguntas y da muchas respuestas. Yo creo que, partiendo del libro, podemos tener un acto muy interesante para vosotros, futuros profesionales, de la enseñanza, independientemente de cuál sea después vuestra orientación. Vamos a comenzar desde una pequeña pregunta, pero libremente ella va a decir otras cosas. Yo, personalmente, aunque lo sé, porque la conozco desde hace mucho tiempo, es profesora de la Universidad del Cante, pero lleva una larga trayectoria en el mundo del E2. No creo que haya país que no haya visitado cuando creas el E2, alguno, pero tienen muchísimos trabajos sobre el E2, aunque empezó con una manía mía que son los neologismos, y de ahí nos empezamos a conocer. Pero yo quiero que los demás sepan lo que yo sé. ¿Cómo llegaste al mundo del E2? ¿Cómo orientaste tu carrera? Pues, antes de nada, muchas gracias. Como decíamos antes, como decía el señor Becano, a los organizadores de este evento, porque, claro, yo venía a la charla del máster, pero hacemos un dos por uno. A los alumnos del máster, participad ahora cuando hagamos preguntas, ¿vale? A los que os he sido primero y que todavía estáis en el Granado, la idea es, como decía el señor Becano, que veáis un mundo posible. No todo es la secundaria y, permítaseme la sección, gracias a Dios. Hay mil opciones y la lingüística es una forma de ganarse el pan muy límita. Desde la lingüística computacional a la lingüística forense, la lingüística aplicada y la enseñanza de idiomas. La lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Por eso el título técnico del libro es Introducción a la Lingüística Aplicada, a la enseñanza de lenguas. Y el título catchy, el marketing, es 100 preguntas para ser profes, porque no quería usar el masculino genérico para ser profes de LL, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegué hasta este punto? Yo hice filología hispánica, donde yo hice hace muchos años. Filología hispánica, lo de LL era lo que hacía la gente que no tenía otra cosa que hacer. La gente que era inteligente hacia la historia de la lengua. Y luego resulta que había unos cuantos frikis que nos gustaba dar clases y nos gustaba el mundo intercultural y demás. Y había un nicho, había un nicho, porque aparte empezaban a hacer el programa Erasmus, venían muchos estudiantes de intercambio, y empezaba a surgir la necesidad más acuciante quizás en los centros españoles. Yo hice mi filología, el segundo, como estaba contando esta mañana en la clase de Juan Pablo, yo quería escribir diccionario porque había leído con 16 años un reportaje María Morinero, y empecé a escribir diccionario con 16 años. Cuando llegué a la universidad, supe que eso se llamaba lexicografía. Dije yo, eh, aquí está lo que yo quiero hacer. Y luego llegué a la morfología y fue como, no, quiero otra cosa. Y terminé la filología e hice lo que en aquel momento no era un máster, pero no existía, se llamaba Diploma de Estudios Avanzados, sobre morfología de psicografía, pero a la vez tuve la oportunidad de empezar a dar unas clases de él. Y entonces dije yo, ah, tengo demasiados intereses. Pero empecé a ir. En 2004, cuando vi mi primera clase de él, cuando no había terminado lo que era en su momento el máster, estaba terminando la carrera, empezando el Diploma de Estudios Avanzados, y dije, esto me gusta, ¿qué es esto? Quiero ponerle como a la lexicografía nombre, ¿cuál es esta profesión? Y entonces empecé a especializarme, poquito a poco, pues como haréis los que estáis el primero en el futuro, un máster. Pues hay másteres especializados, porque la carrera al final es un poco de todo, ¿no? Hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, porque claro, el sistema educativo es una convención, y tú tienes que poner todos los conocimientos en un programa de estudios, y ahí va un poco todo, y cada uno, pues claro, durante la carrera sabrá que le guste la literatura y no le gusta la lingüística, o viceversa, claro, ¿cómo te especializas? ¿Cómo encuentras una profesión? Pues ahora mismo mediante los másteres. Nuestra sociedad actual se organiza así, tú te especializas con un máster, y en la Universidad de Sevilla tenéis un máster muy prestigioso, que es el máster del Masele, como decían antes, de enseñanza de lengua. Así que la gente se pelea por estudiar este máster, hay un Masele que plazas. Así que tenéis una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Entonces, aquí llegamos. Yo empecé a beber, empecé a tener alumnos, las primeras becas, y ahí fue un poco como mi carrera antes más de filóloga. Luego al final lo puedes hacer todo, ¿eh? O sea, que de poquito a poco vas haciendo un poquito de lesicografía, un poquito de morfología, de neología, picas un poquito de todo, pero sí que es verdad que el gran centro de investigación, o lo que me ocupa el 60% del tiempo, es la lingüística aplicada. Y la pregunta también, desde el punto de vista profesional, y también desde el punto de vista personal. Primero, ¿cómo debe ser un profesor de L2 personalmente? Todo el mundo puede ser. Hay cosas que se pueden repetir que hayas dicho antes, pero tenemos un público distinto, ¿no? ¿Cómo debe ser un profesor de L2 personalmente? ¿Y qué preparación tiene que tener académicamente un profesor de L2? Pues, perdón a los que estabais en la clase del máster, podéis ayudarme si se nos olvida algo. Claro, pero para ser un docente en general hay que saber muchas cosas. La docente está mal pagada, que sabemos mucho. Hay que saber, hay que saber hacer y hay que saber ser. Porque tú puedes saber mucho y no saber enseñar. Os ha pasado, esto seguro, o sea, no es puro nada nuevo. Hay gente que es brillante y luego comunicarse, pues, como quede. Entonces, hay que saber mucho, hay que saber mucho de historia de la lengua, hay que saber mucho de la gramática, hay que saber mucho de fonética, hay que saber mucho de morfología, de pragmática, hay que saber de métodos lingüísticos. ¿Por qué? Porque todo eso te sirve de base para fundar un conocimiento, para saber qué es lo que haces después en clase. ¿No os ha pasado alguna vez que hayas en una clase de idiomas y dices, esta persona no sabe lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque no tiene una formación consistente, porque probablemente cuando dice cualquier persona que sea nativa puede ser profesor. Si os pregunto ahora alguna cosa que hay que explicar en una clase de español para extranjeros, no sabéis explicarlo. Ni por nativos, ni por filólogos hay profesor. Entonces, no, esto no es un conocimiento así como una seta. Es que esto es una profesión. Entonces, hay que formarse lingüística y conocimiento metalingüístico. Pero además, eso es, hay que saber explicarlo. Hay que saber ser docente. ¿Qué te dice la lingüística? La neurolingüística nos dice cómo se procesan el cerebro, las lenguas. No, es que esto no es matriz, no te tomas una pastita, no es mi idioma. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Sabéis cómo funciona el cerebro? ¿Sabéis cuánto tiempo tardes a un cerebro en reconfigurarse para decir que eres o tienes una forma de pensar más bilingüe? Pues esas cosas las aporta la neurolingüística. La psicolingüística nos explica las diferencias entre tener una lengua materna, una L1, lo que sea, una L1, L2 y de bilingüe, y una L3 o lo que te toquen, ¿no? Pues necesitamos, necesitamos esa formación. Eso hay que saberlo. Además, hay que saber que pedagogía, hay que saber enseñar, hay que conocer los métodos, hay que saber lo que funciona mejor, cómo dar una clase, cómo diseñar una sesión, cómo no aburrir a las ovejas. O sea, eso hay que hacerlo.